Uy, que no... Ahora yo voy a morir Tenemos enemigos en el área, elimínalos o trata de capturar su base ! Objetivo fijado. 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 ¡Buen tiro! ¡Otro impacto igual y será victoria! ¡Disparo listo! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Lindaje enemigo dañado! ¡Vehicuaje enemigo eliminado! ¡Manda por transmisión! ¡Vehiculo destruido! ¡Otro destrói! ¡Lindaje enemigo! ¡El mister destrói! ¡Lindaje enemigo! Buen trabajo Muy buen